¡Dame, caramelo! ¡Dale, dame, dame, dame! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espero que Circulito haya recibido el mensaje ¡Ay, no! Esa goma de mascarbutante no suena nada a vi... ¡Todo tarde! ¡Tanto lío! ¡Una fábrica de caramelo! ¡Enfanto lío, mire! ¡Como si no, aquí no fuera una paz! ¡Vale, quizás así no me alcance! ¡Sí! ¡No sobuena la cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Circulito, no! ¡Ahhh!